Aunque cada vez son menos las restricciones sobre la pandemia, sobre el COVID-19, eso no quiere decir que este virus haya desaparecido. Al contrario, siguen surgiendo nuevas variantes que continúan poniendo en riesgo nuestra salud. Por eso nosotros conversamos con la doctora Iris Cardona. Ella es subsecretaria del Departamento de la Salud sobre estos sublinajes y cómo podemos evitar los contagios ahora en las fiestas festivas. ¿Esto fue lo que nos dijo? Nosotros tenemos números de casos de COVID-19 que no se ha terminado, ¿verdad? Y tenemos, estamos en el pico que ha llegado antes de la temporada de influenza y los números dicen en ambas enfermedades que los casos están subiendo. Estas nuevas variantes tienen este asunto de escape inmunológico y la vacuna tradicional para toda la población que recibe la vacuna. no necesariamente va a ofrecer una protección completa. Por lo tanto, tenemos que entender la importancia de la vacuna vivalente que sí ha probado científicamente que nos va a ofrecer protección contra esta variante Omicron y todos sus sublinajes. Bien importante reconocer que la nueva vacuna vivalente va a protegernos contra prácticamente todo eso, ¿verdad? Es la variante completa con todo su sublinaje. Ahora, todos los refuerzos son la vacuna vivalente. Esta se consigue en sobre 500 proveedores que hay alrededor de toda la isla que incluye farmacias de cadena, farmacias de comunidad, los centros de vacunación tradicionales y hay unos hospitales que todavía están colaborando con nosotros que mantienen su centro de vacunación abierto. Existen medidas de prevención conocidas por nosotros, lavado de manos, distancia, uso de mascarillas, pero si usted quiere asegurarse, ¿verdad? Desde el punto de vista de ciencia, de intervención en salud, de tener una mejor protección y estar protegido tanto contra influenza como contra COVID-19, busque hoy la manera de vacunarse. Yo creo que estamos completamente como que olvidados. Mucha de la población que la vemos por ahí celebrando las fiestas y no es que le estemos diciendo que no lo haga, pero si está disponible ya una nueva vacuna vivalente, ¿por qué no utilizarla? Yo me puse la influenza, estaba esperando a ponerme la vivalente, a no tener como que tener unos días de la semana más relajados porque a veces si te da algo, si te da un resfriado, o lo que sea como efecto secundario, pues no tener unos compromisos que pueda asistirnos a mis compromisos, pero eso va porque va. Pero están ahí disponibles, así que háganlo propio y cuídense sobre todo en estas Navidades que nos gusta vernos, abrazarnos, querernos y los parises están, mira, foscos, porque encendidos navideños hay por toda la isla. Y queremos salir, es normal. Y nos hace falta y nos lo merecemos, claro que sí, pero vamos a cuidarlos también. Muy bien. Bueno, pasamos con Rafa.